22 mayo 2022 al palibre c la participación ciclismo guaranda plaza rojas a las salinas más de 100 integrantes en la bici más de 100 integrantes vamos 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 atrás la vista más de 100 más de 100 integrantes y vamos 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 sin detenerse siguiente parada entrada salinas cuatro esquinas aspiramos llegar con mucha energía continuamos llegamos a entrada cuatro esquinas el desvío todo 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 todos los ciclistas de huayaquil 100 participantes que loco no está la vieja y confiable estoy temblando del día de cansancio vamos 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 salinas 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 lo logramos lo logramos lo logramos sin parar loco el comienzo su dulce ahí está la bici ahí está la bici al feliz deseo lo logró en la bici ahora que ahora que que comentarían entre sus amigos en su barrio en su barrio en su barrio eh principalmente eh eh kämpagos y el la 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 el es el 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 ya loco ya tenemos para que le con veces al Daniel dulce, dulce, dulce mi madre yo me como el oh jebet eh eh el nil me dio un calambre loco y que pasó vamos a grabar la obra maestra con moto moto, moto ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!